Hola chicos, ¿qué tal están? Soy Hanamichi32, mucho gusto en saludarlos y en esta ocasión les traigo esta reseña manga de este manga de la autora Kaoru Mori que se llama Breed Stories, también en japonés se pronuncia otoyome gori o también la historia de la novia podría traducirse. Breed Stories la verdad es un manga que me sorprendió, ambientado en el Asia central del siglo XIX, nos cuenta la historia de Amira, que es esta chica muy guapa, muy bien dibujada, muy bien definida, su estética, la autora hizo muy buen trabajo con este arte, con este dibujo y nos cuenta la historia de Amira. Una joven guerrera que pertenece a una familia de nómadas y que pues es entregada por un acuerdo de sus padres en matrimonio, nada más y nada menos que con un niño 8 años menor que ella y pues esta es su nueva familia, Amira, como las pueden ver. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es un dibujo muy bonito, muy bien definido, es una obra de arte sinceramente y pues no está de más, ya que este manga ganó en el 2014 como mejor manga en Japón y también ganó el, por aquí dice que es el ganador del PRIX, Intergeneres, Intergeneres, Angolans, Angolans, ay no sé qué dice, bueno, del 2012. El caso es que es un manga muy bien reconocido y nos viene de la mano de Norma Editorial, que como saben es una editorial española, en esta edición Toncobon, pues tiene una sobrecubierta brillosa, muy bonita. Podemos apreciar aquí el arte, miren, precioso. Sin la sobrecubierta, pues podemos ver muy sencillo el tomo, hay unas flores dibujadas. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es una historia que me está gustando mucho, adquirí estos, esos tres tomos, esos primeros tres tomos. Y pues Amira es una joven de 20 años, que la juntan con un niño de 12 años, ¿cómo se llama el chico? El chico, por aquí viene la familia, que se llama, ahí dice, Carl, Carluc. Y pues la verdad es interesante, pues ver el desarrollo y la relación entre Carluc y Amira. Pues imagínense las implicaciones psicológicas de un niño de 12 años, que ya está casado y forzosamente se tiene que comportar como un adulto. Y entonces, pues imagínense, ¿no? Los vamos a decir, ni siquiera a nivel hormonal está ni psicológico desarrollado para mantener una relación con una chica de 20 años, que miren, ella ya, vamos a decir que está lista, hasta ya se pasó, ¿no? Y pues es muy interesante ver cómo se desarrolla esta relación tan, que a nosotros nos puede sorprender, ¿no? Y obviamente en los prejuicios actuales, pues es algo totalmente inaudito, ¿no? Pero pues ahí está, lo quiso reflejar la autora, ¿no? Tienen una cultura, pues, increíble, ¿no? La autora sabe reflejar muy bien, pues, todas las actividades que realizaban en esa época, ¿no? Cómo, pues a través de una forma de vida muy pragmática, pues producían, producían, se dedicaban, por ejemplo, aquí, se dedicaban a la cría de ovejas, se dedicaban a la carpintería, a la construcción. Y podemos ver todo ese arte, también podemos ver la costura, como verán, miren la vestimenta de la época, que es impresionante. Se dedicaban a la costura, a las artes, a la caza. Y pues, la historia central cuenta cómo Amira fue entregada a este chico, pero tiempo después, el papá de Amira se arrepintió por ser, pues, una excelente cazadora. Se arrepintió y sobre todo porque, pues, se dieron cuenta de que este chico era demasiado menor. Amira ya con 20 años, vamos a decir que ya era una quedada, ¿no? Porque, pues, en esa época se casaban a los 15, 16 años, ya eran fértiles y ya podían tener hijos. Y la historia, pues, va funcionando, va viajando. Es una historia muy amena que empieza a expandirse en los personajes. Empieza a hablar no solo de la historia de Amira, empieza a hablar de la historia, pues, de toda la familia, ¿no? Aquí podemos ver al final. Por ahí también hay un chico que se llama, enfoca, 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 a Smith, que es este chico que está aquí. Este, que es un investigador, un etnógrafo cultural, que andaba por ahí investigando la cultura. Pues, realmente, la historia se empieza a expandir en los personajes. Es una historia muy bella. Nos habla, no esperen de este manga monstruo, no esperen peleas, no esperen. Es una historia de la vida cotidiana de la cultura que, pues, que se dio en esa época. Y la verdad, está muy bien. Yo se las recomiendo mucho, Brit Stories, de Kaoru Mori. Y, pues, cómprenla, adquiéranla. Estos tomos yo los conseguí por ahí en una tienda que vende manga español en una ciudad grande de aquí de México. Y, pues, ¿qué les puedo decir la edición? La edición es muy bonita, soberbia. Pero, como saben, todas las editoriales tienen errores, ¿no? Desgraciadamente, este tomo me salió roto, miren. El pegamento se despegó, como pueden ver. Miren, hojas sueltas. Ni modo, a ver cómo le hago. No sé si pegarlo o cambiarlo. Que más bien voy a terminar haciendo eso. Ojalá que me lo cambien. Y, pues, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Lean Brit Story, una historia muy, muy hermosa. Con un dibujo fantástico. Y nos vemos pronto. Soy su amigo, Hanamichi32. Saludos.